Apura, apura que se acabó el repertorio Disfrútalo, ya me di cuenta, ya me di cuenta No jueves, como ha cambiado mi loco No jueves, para de aquí Verónica, Blanca, Blanca Siento el dolor de mi corazón, la llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo, porque me cajas y juegas con tu amor Es difícil vivir contigo, porque me cajas y juegas con tu amor Me hiciste mucho daño, a mi corazón Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras, hipocresía Y vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insistes en más Y vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Dújame vivir en paz, no insistes en más Y vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Y vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Siento el dolor de mi corazón, la llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo, porque me cajas y juegas con tu amor Es difícil vivir contigo, porque me cajas y juegas con tu amor Me hiciste mucho daño, a mi corazón Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor Y vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Dújame vivir en paz, no insistes en más Y vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Dújame vivir en paz, no insistes en más Un saludo con mi nombre a Roca y Chayamérica Buena Roca, un saludo con mi nombre a Roca y Chayamérica Vení con playa Blatita, con mucha cariño Ahí, señoras y señores, nuevamente ingresan los amigos de Song Gracias por ver el video